Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Declaración de choque de Akhna Tzu, Tengo mucho miedo de que algo le pase a Ebru. Ebru Sein se destaca como uno de los presentadores de televisión más populares de los últimos tiempos. Como rostro joven, hermoso, enérgico y famoso, es natural que Ebru Sein se canse de vez en cuando. Akhna Tzu, una amiga cercana de Ebru Sein, dijo que estaba preocupada por el ritmo de trabajo y la fatiga de Ebru Sein. Akhna Tzu también declaró que tenía mucho miedo del riesgo de que Ebru Sein se enfermara. Sabemos que las personas con exceso de trabajo siempre tienen efectos negativos en sus cuerpos. Lo que las personas pueden hacer es, por supuesto, tomar conscientemente las decisiones correctas y reconocer los límites de sus cuerpos. Ebru Sein disfruta de su carrera y quiere que su salud sea su prioridad. Es por eso que no debe tener miedo de tomarse el tiempo para estudiar de vez en cuando. En su lugar, no deben forzarse a trabajar y descansar lo suficiente. Además, Ebru Sein debe prestar atención a una dieta equilibrada y ejercicios físicos regulares para prevenir la fatiga y los problemas de salud. De esa manera, puede priorizar su carrera y su salud sin temor a quemarse. Akhna Tzu quiere que Ebru Sein mantenga su salud y no deja que se canse demasiado. Akhna Tzu dice que Ebru Sein no debería dejar su trabajo y descansar de vez en cuando. Akhna Tzu puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Declaración de choque de Akhna Tzu, tengo mucho miedo de que algo le pase a Ebru. Ebru Sein se destaca como uno de los presentadores de televisión más populares de los últimos tiempos. Como rostro joven, hermoso, enérgico y famoso, es natural que Ebru Sein se canse de vez en cuando. Akhna Tzu, una amiga cercana de Ebru Sein, dijo que estaba preocupada por el ritmo de trabajo y la fatiga de Ebru Sein. Akhna Tzu también declaró que tenía mucho miedo del riesgo de que Ebru Sein se enfermara. Sabemos que las personas con exceso de trabajo siempre tienen efectos negativos en sus cuerpos. Lo que las personas pueden hacer es, por supuesto, tomar conscientemente las decisiones correctas y reconocer los límites de sus cuerpos. Ebru Sein disfruta de su carrera y quiere que su salud sea su prioridad. Es por eso que no debe tener miedo de tomarse el tiempo para estudiar de vez en cuando. En su lugar, no deben forzarse a trabajar y descansar lo suficiente. Además, Ebru Sein debe prestar atención a una dieta equilibrada y ejercicios físicos regulares para prevenir la fatiga y los problemas de salud. De esa manera, puede priorizar su carrera y su salud sin temor a quemarse. Akhna Tzu quiere que Ebru Sein mantenga su salud y no deja que se canse demasiado. Akhna Tzu dice que Ebru Sein no debería dejar su trabajo y descansar de vez en cuando. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.